Este video lo estamos realizando desde el Centro Comercial Único Outlet Nos encontramos desde el Centro Comercial Único Outlet Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo capítulo con Orientador Móvil Hoy nos encontramos en el Centro Comercial Único Outlet Donde vamos a recomendar las mejores aplicaciones para el mes de agosto Damos la bienvenida y comencemos Nuestra primera aplicación recomendada es Boomerang Nuestra siguiente aplicación recomendada es Boomerang de Instagram El cual pues es muy conocido y pues mucha gente no la utiliza a pesar de que tiene su Instagram El cual pues genera videos y se pueden decir fotos en forma repetitiva Acá vamos a hacer un ensayo y vamos a mostrar algunos ejemplos Tengo nuestro Boomerang en cual pues podemos hacer las diferentes opciones Como es directamente poder modificar alguna opción de la imagen o del trabajo Como también hacer un pequeño recorte si nosotros queremos directamente la aplicación Lo podemos compartir en Instagram, también en Facebook Y también podemos compartirla en las diferentes aplicaciones que tengamos instaladas Nuestra siguiente aplicación recomendada es Foromax Esta particular calculadora, el cual nos permite por medio de una fotografía resolver una operación matemática Sencillamente si la tenemos escrita o la tenemos en un examen, bueno en lo que sea La podemos descifrar o la podemos escanear por medio de nuestra cámara, de nuestro smartphone Y sencillamente nos va a resolver el problema sin ningún inconveniente El cual pues también nos permite lo que es cambiar el idioma, generar algunas frecuencias Hacer operaciones matemáticas también dentro de la aplicación Y es una de las mejores app para poder manejar calculadora integrada en nuestro smartphone Aquí en Orientador Móvil Nuestra siguiente aplicación recomendada es Momenkan Momenkan es otra de nuestras aplicaciones recomendadas Ya que hace muchos años la estuvieron utilizando Fue una aplicación bastante popular Pero se ha dejado un poco al olvido Entonces el equipo de Orientador Móvil ha traído nuevamente esta aplicación El cual ha evolucionado en el tiempo y viene con muchas mejoras como tal Lo principal es lo clásico de Momenkan que son las caricaturas El cual pues sencillamente me tomo la foto o hago la captura Vamos a ver si nos hacemos una captura por acá Ahí está nuestra cámara, vamos a hacer la captura Vamos a enfocarnos que nos vea bien las orejitas Ahí está Ahí Qué difícil Listo, entonces hay que dar Sencillamente el aplicativo nos indica que debemos enfocar un poco mejor lo que es la boca y los ojos Que es otra cosa que a veces no nos queda muy bien Y subimos el género, en este caso pues masculino o femenino En este caso también vamos a escoger que soy... Vamos a colocar un poquito más de edad Ahí esperamos un dato que el aplicativo pues trabaje, haga su pre configuración Todo esto requiere internet Y ahí soy yo con pelo, me veo bastante bien Adicional a eso puedo confirmar que quedó súper bien Y el aplicativo me puede traer bastante escenario Ahí me trajo en esto Ahí soy yo, un poco más Y también tiene otra opción adicional Que puedo directamente entrar a los emoticonos que le dicen ellos Y acá puedo agregar algunos efectos que ellos manejan como parecido con una especie de gif No sé, algo así Entonces ahí estoy yo, miren La misma cara pero con diferentes escenarios Entonces hay para que ustedes lo puedan utilizar, lo puedan manejar Y adicional a eso pues se maneja una tienda y unas otras funciones especiales Que ustedes pueden utilizar en este espectacular aplicativo Aquí, en Orientador Móvil Nuestra siguiente aplicación recomendada es Kahoot Kahoot es una aplicación bastante interactiva Se trata de preguntas y respuestas Si somos maestros o profesores Podemos interactuar con nuestros alumnos Si somos oradores pues simplemente con nuestro público Es muy sencillo, debemos ingresar a Kahoot.com primero Vamos a la parte de Signup Debemos realizar un registro para poder nosotros crear nuestras preguntas Para así interactuar con nuestro público, con nuestros estudiantes Aquí nos indica que cómo queremos usar Kahoot En este caso vamos a hacernos pasar como profesores Aquí nos va a solicitar el registro Podemos hacerlo con nuestra cuenta de Google o simplemente con email Si fuera con un email pues nos solicitaría estos datos Simplemente lo llenamos y damos a Join Kahoot, disfrutar Kahoot Listo, en este caso ya ingresamos nosotros como usuarios Él simplemente acá nos da un pequeño tutorial de cómo poder ingresar Tenemos cuatro maneras de poder nosotros interactuar con nuestras estudiantes o personas A través de un examen, a través de una discusión, a través de una encuesta O simplemente a través de un juego llamado Revoltigo Debemos crear un título requerido Vamos a poner matemáticas Algo muy simple Audiencia, en este caso pues aquí hay diferente tipo de audiencia Vamos a utilizar una escuela, debemos, eso sí, anexar una imagen Puede utilizar cualquier imagen en este caso pues que sea acorde a lo que se quiera realizar Esperamos a que cargue nuestra imagen Y vamos a agregar acá la discusión La pregunta, vamos a hacerla muy simple Aquí vemos cuatro opciones de las cuales podemos tener diferentes respuestas En esta pongámosle 10, debemos seleccionar cuál es la correcta Y aquí podemos colocar Eres el ganador Y le damos guardar Una pregunta, podemos hacer varias preguntas 5, 10, 15 a la que nosotros querramos para poder interactuar Pero en este caso como ejemplo vamos a hacer una Damos salvar, en este caso vamos a darle Play It Y vamos a darle clásico en este caso Él automáticamente nos va a generar un pin Que es el que vamos a utilizar nosotros en nuestra aplicación O en la aplicación de nuestros dispositivos Y él nos va a pedir un pin acá Simplemente ingresamos el número que nos acaba de dar en nuestra computadora 82, eso tiene que dárselo el maestro o el orador Le damos Enter Él conecta, eso sí debemos tener servicio de Wi-Fi o de datos Él nos va a pedir un nickname Como todos ya saben la pregunta Aquí simplemente vamos es a dar la respuesta La respuesta la daremos a través de unas figuras que nos da Vamos a darle Start en nuestro computador 3 más 7 Él nos va a dar 4 opciones en este momento Que fue la que seleccionamos Figuritas como pueden observar Acá no nos muestra la pregunta en nuestro móvil Pero sí nos da las opciones que hay Son 20 segundos, nos quedan 9 La respuesta correcta sería esta Y automáticamente nuestro computador nos va a aparecer De que es incorrecta Bueno bien, de esta manera podemos nosotros interactuar Con todas las personas que queramos Y realizar algo muy divertido en Kahoot Nuestra siguiente aplicación recomendada es Dewcaller Dewcaller es una de las mejores aplicaciones En identificación de llamadas Ayuda a identificar el número Y bloquear las llamadas desconocidas Cuenta con la mayor base de datos De números telefónicos del mundo El cual proporciona una manera fácil Y libre de decir adiós al acoso De las llamadas Es una aplicación totalmente libre Sin ningún tipo de compra en la aplicación Tiene distintos lenguajes Y las características principales Pues cuenta con identificador de llamadas Cuenta con un call recorder Donde podemos tener una alta calidad Para grabar las llamadas De una manera muy fácil Podemos bloquear llamadas Enviarlas a una lista negra Tenemos un scan de historial de llamadas Podemos buscar amigos Tenemos un secret protection de llamadas Un smart dealer Que cuenta con inteligencia Para buscar rápidamente Los registros de llamadas y contactos Y poder disfrutar de una experiencia De marcación mucho más rápida ¿Por qué elegir esta aplicación? Pues simplemente Es una aplicación Donde podemos identificar Llamadas detalladas De un número desconocido Gracias a la base de datos Que tiene de manera mundial O sea simplemente Si no tenemos nuestro número Guardado en nuestros contactos Esta aplicación Nos va a ayudar a reconocer Quien es O de donde nos está llamando Así es simple DuColor con orientador móvil Como pudimos observar Son aplicaciones bastante interactivas En la descripción del video Que harán los links Para que ustedes las descarguen directamente Recuerden también suscribirse En todas nuestras redes sociales Que aparecer en pantalla Si te gusta este video Dale manito arriba Y nos vemos en un próximo tutorial Chao, chao, chao Recuerden también suscribirse En todas nuestras redes sociales También web Recuerden también suscribirse En nuestro canal Como seguirnos En todas nuestras redes sociales Que aparecer en pantalla No siento más No, vale No, vale No, vale No, vale No, vale